Bueno amigos, muy bien, estamos en vivo en la mañana de este día jueves 8 de octubre y vamos a saludar y agradecerle, por supuesto, por atendernos al diputado provincial Oscar Ostoy. Oscar, un gusto saludarlo, ¿cómo anda usted? Buen día. Buen día, Retrucho, y buen día a toda la audiencia. Mira, ya que me da la oportunidad de salir al aire, quiero antes que nada saludar a todas las compañeras y todos los compañeros y compartir con ellas y con ellos el nacimiento de un gran hombre, de un hombre que dejó un sello, una marca en la República Argentina en beneficio de toda la clase media, los trabajadores, los humildes. Y me refiero al aniversario de su nacimiento, el general Perón. Hoy hace 125 años de su nacimiento y creo que es un momento oportuno de recordarlo por todo lo que hizo nuestro general desde el año 45 en adelante ya en el poder de gobierno. Y con respecto a una publicación que vi hace un ratito en el teléfono, una publicación de que yo quiero robar el monumento a la bandera. Es una barbaridad, es una barbaridad grande como una casa. Realmente el que publicó eso no tiene idea ni lo más mínimo de lo que se está haciendo. Lo que pasa es que, claro, la derecha y la inoperancia de los gobiernos que pasaron, hacen esas cosas, lamentablemente. Yo lo único que estoy haciendo es ponerle valor al monumento a la bandera para que la provincia se haga cargo de todos los gatos y el mantenimiento del monumento para poderlo después difundir a toda la provincia de Buenos Aires para que las delegaciones de las escuelas y de todas aquellas que quieran venir tengan el monumento de la bandera atendido y abierto como corresponde. Es nada más que eso. Yo no le estoy robando a nadie nada ni le pretendo robar. Yo no soy como ellos que les gusta robar lo ajeno, que ya lo han demostrado. Yo simplemente quiero poner la cosa en orden y como corresponde. Ese monumento tiene que estar abierto a toda la comunidad de la provincia de Buenos Aires y principalmente a la comunidad educativa. Es la bandera de la provincia. Fue creada en Capitán Sarmiento y le vamos a dar el valor que corresponde y que tiene que tener y no es desmadre y usar el monumento para otras cosas que no corresponden. Nada más que eso quería decir. Quería aclarar la situación porque ahí en esta información queda como que yo estoy robando el monumento y no es así. Todo lo contrario. Estoy tratando de salvarlo al monumento al servicio de la comunidad, de la gente, no solamente Sarmiento, sino de la provincia de Buenos Aires. El honor y el homenaje a los creadores de la bandera. Perfecto. Oscar, la pregunta es porque en la publicación que hicimos nosotros en el guiario digital en una parte dice habla de la administración del monumento como que su pedido además de conseguir personal para mantenerlo, para cuidarlo y no solo habla del monumento sino de todo el predio habla también de la administración. Por eso a lo mejor se pudo prestar a confusión cuando uno dice administración uno entiende que tal vez la administración tendría que ser municipal. ¿Usted entiende que no? Que tiene que ser provincial. ¿Esto? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo corresponde? Es de la provincia. La bandera es de la provincia, no es del municipio. ¿Me entendés? Sí, sí. Y el edificio puso la plata a la provincia, no el municipio. Acraremos esa situación. ¿Me entendés? Sí, sí, todo plata de la provincia. Porque el artículo 2, yo para la gente que a lo mejor no sabe de qué estamos hablando, dice autorízase al departamento ejecutivo, estamos hablando a nivel provincial, a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias a los fines de designar personal idóneo para el cuidado, mantenimiento y administración del edificio y predio mencionado en el artículo primero de la presente ley. Cuando uno habla de administración, se entiende que a lo mejor lo tiene que hacer la provincia y el gobierno local no tendría injerencia sobre qué se hace y qué no en el monumento. Pero, escúchame, no le corresponde, a ver, entendamos de una vez por todas, no le corresponde al municipio administrar el monumento a la bandera. Si fuera un gobierno coherente, sí, pero por este gobierno se aplica a hacer las modificaciones que hizo, madre mía, seguramente va a poner algún guionjo o algún supermercado ahí, y la ministra de este gobierno que tenemos hoy en Jarmiento. Claro, la confusión se presta ahí, porque, por ejemplo, se están haciendo talleres municipales en estos momentos, ahí en el monumento. ¿Eso ya no se haría más si lo maneja la provincia? No es que no corresponde, querido, no corresponde. A ver, entendamos de una vez por todas. Lo que es blanco, blanco, lo que es negro, negro, y lo que es colorado, es colorado. No le cambiemos los colores. El monumento, el fin... El fin del monumento... Sí, lo escucho, lo escucho. ¿Me entendiste lo que dije? Sí, sí, el fin del monumento es solo difundir la historia, digamos, de la bandera de la provincia. No hacer talleres, hacer conferencias, eso no. Pero, por supuesto, querido, es una cosa que hiciste... A ver, en el monumento salvando la... En el monumento a la bandera nacional, hay esas cosas. El Rosario, supongo. No sé, entiendo que no, no lo sé. Entonces, querido, entonces, querido... Está bien, bueno. Usted quería hacer esa aclaración, entonces. ¿Esto se va a aprobar, Oscar? ¿Se va a aprobar esto, esta presentación? Yo creo que sí. Los circuitos de la... Los circuitos que tenía que dar la ley, por la... El patrimonio y... Y cultura, bueno, todas las comisiones que tenía que pasar, las pasó. Así que creo que la próxima se trata. Estaba proyectado también, además de los talleres culturales que salían de la Casa de la Cultura y iban a pasar allí. Creo que había otros proyectos con Bojanita a la cabeza para hacer ahí en el monumento. ¿Qué proyectos? No, digamos de hacer... Bueno, además de los talleres presenciales, no sé, algunas conferencias... ¿Campionato de truco? No. No, 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 no creía que iba a ser campeonato de truco. Bueno, esperemos a ver qué pasa, entonces, con esto. ¿Qué le pareció, se la dijo Picano esta, la apertura de la Avenida San Martín? La verdadera, porque no es lo que estaba en el proyecto y no es lo que estaba en el espíritu de lo que es. Pero bueno, viste, así atropezan y así llevan por delante las cosas. No les interesa nada. Ellos hacen lo que a ellos les parece y nada más. Bueno, Oscar, ¿quiere agregar algo más que no les haya preguntado? No, no, nada más que eso. Retuche un abrazo grande y bueno, y decirle, vuelvo a reiterar a las compañeras y los compañeros, recordarnos, hoy hay que recordar, los 125 años que tendría que estaría vivo el general Perón. nada más que eso. Un abrazo. Hasta siempre. Hasta luego, Oscar. Muchas gracias.